Quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, queremos tu gloria, quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, queremos tu gloria, quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, queremos tu gloria, quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, queremos tu gloria, quiero ver en tu gloria, sentir tu gloria, sentir tu gloria, estar en tu gloria, census tu gloria, Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, sentir tu gloria, estaré en tu gloria, estaré en tu gloria. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, sentir tu gloria, estaré en tu gloria, estaré en tu gloria, estaré en tu gloria. Sempino ya, me estoy en tu gloria Destruyendo gloria, llenando en tu gloria Es que me abierta tu gloria Sempino ya, me estoy en tu gloria Destruyendo gloria, llenando en tu gloria ¡Quiero ver tu gloria! ¡Quiero ver tu gloria! Quiero ver tu gloria ¡Quiero ver tu gloria! ¿Cómo arreglo ver tu gloria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!